¿Quién tiene la llave, la llave del paraíso? ¿Quién tiene la llave, la llave, la tengo yo? Me he enamorado de una gadita, dos capillitas, no te sale, no es la que me espera. Quiere poner que el día que se case en el convite penitente dándose. Quiso comprarse un lubricante de eso intenso, y preguntó en la farmacia si lo tenía sabor a incienso. ¡Agua! La otra no se fue a su casa y me enrollé con la buceancia. ¡Ay vaya por Dios! Lo que hago con la compra de lo bien que lleva la mancha. ¡Ay vaya por Dios! Cuando estaba ya de climas me preguntan la chiquilla, ¿tú qué haces los jueves santo? Y le dije, ¿me hace vida? Ella se moqueó, nubo levanta y la recoría, papá soquilla. Si tú eres otro de Cádiz, de familia, no le goza, le te va a dar un montón de cosas. Eres autónomo, tiene cuento y nunca está enfadado. ¡Tú! ¡Tú tienes cielo ganado! Hay un revuelo en el concurso, que están diciendo que los autores se están copiando. De agrupaciones de otros lugares, de hace ya tiempo, y las ideas se están planeando. Que de San Pedro hasta una murga habían sacado el año de Cayetón y no dijo nadie que era copiado. ¡Ay vaya por Dios! Dice cara a los escravos, la de Chiapas, han copiado. ¡Ay vaya por Dios! Y también el de la luz, que todos los años han copiado. ¡Ay vaya por Dios! Y vaya por Dios que vaya siempre están metiendo puyas. Se abren de hacer las ideas y dicen que todas son suyas. Por si tú piensas eso, te voy a decir ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡O confiará que es tuya! ¡Y tú eres tu persona! De familia, de mi hermosa, de mi barba, el culo, con el consagro, el autónomo, tiene cuento y nunca está enfadado. ¡Tú! ¡Tú tienes cielo ganado! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!